¡Buen día gente! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Les voy a estar mostrando cómo pulí casi toda la carrocería del Corsa. Pulí el techo, el espolón, la valija, guardabarros del delantero del chofer, del chofer no, del acompañante, guardador trasero y las dos puertas, el acompañante. Me estaría faltando este lateral, esta pieza, esa y esa. Ahí se ve brillosa y todo, pero tiene sus defectos y vamos a tratar de corregirlo lo más que se pueda. Ahora voy a ir para el otro lado, así les muestro. Miren el capó, tiene sus defectos, pero son cosas que no se pueden reparar mucho. Este sí está lijado, se lijó todo con 1500, 2500 y una pasta de pulir que corta a lo que venga. Está muy buena esa pasta de pulir, yo sé la que voy a estar mostrando. Realmente fue la que más me funcionó, porque yo rayo con la 1500 y 2500 y yo quiero que en dos pasadas quede así y después le paso el abrillantador, que es como un sellador también, y acá también ya le pasé. Ahora está sucio por acá, después voy a lavar el auto, voy a pegar una encerada y quiero que vean cómo queda. Pero ahora vamos a hacer pulir este guardabarros, pero el del otro lado con 1500 y 2500 y vamos a estar puliendo para que ustedes vean. También estuve quemando un poco este plástico que estaba todo blancuzco con la pistola de calor. Lo estuve quemando y miren cómo quedó. Quedó muy muy bueno, la verdad, el resultado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es limpiar un poco la pieza para quitarle toda la tierra que tenga, la tierra suelta. Y también ahora vamos a agarrar el claybar, esto se llama claybar, hacemos una torta frita ahí, pipi, y le pasamos a toda la pieza, yo les voy a mostrar ahora voy a hacer la mitad la pieza con esto, y les voy a mostrar. El agua tiene un poquito de jabón y ahora voy a estar pasando el claybar. Miren cómo está. Y pueden escuchar. Ya empieza a tener suciedad. No sé si se aprecia a ver ahí. Está todo como oscuro acá. Ese ruido porque hay tremendo viento y se está golpeando el portón. Este proceso se hace porque si no, primero que nada, se se te empasta la lija al toque. Esparticeas lija por gusto, como quien dice. Y segundo porque con la misma suciedad que tiene la pintura pegada, rayamos la pieza. Entonces descontaminamos bien. Ahora le va a estar pasando la pátula que vamos, que es para secar. Escurre el agua, es como si fuera un lampazo. Y ahora van a ver. Se quede lisita, que quede la pieza. Y si no quede lisita, le pasamos otra vez. Quedó muy lisita ahora. Yo creo que ya está. Ahora vamos a empezar a lijar por la 1500. 1500. Miren, tiene que quedar así. Acá le falta. Acá. Acá ya está. Miren. Muy lisita. Cuanto más lijen, menos tienen que pulir. Recuerden eso. Yo ahora voy a estar haciendo toda la pieza y la voy a mostrar. Miren. Acá le falta, viste. Vieron. Bueno. Así tiene que quedar la pieza. Bien lisita. Ahora ya tiene la 2500 también. Acá me faltó un poquito, vieron. Bueno. Me faltó un poquito, pero igual le voy a dar por acá. Porque si no tendría que sacar la luz porque la puedo quemar. Se puede quemar el plastiquito. Y bueno, yo voy a poner una cinta acá y voy a pulir para que ustedes vean la diferencia. Muy bien. Ya hicimos el paso de corte con el corderito y con el bonete de esponja este. Hicimos el paso de abrillantado. Y los resultados, miren. Esperen ahí, a ver si puede ver el reflejo. Bueno. Y acá pueden ver la diferencia. Se puede ver opaco, pero no, no. Está muy, pero muy brilloso. Tiene algunas rayitas todavía, pero es notable el cambio. Muy, muy fino quedó el barniz. Quedó muy bueno, la verdad. Me gusta mucho cómo quedó. Bueno. La pasta de pulir que uso es esta, de esta marca. La verdad, con el corderito, corta todo. De mil para arriba, yo le pregunté al de la pinturería. Me dijo, lija mil para arriba, corta todo. Claro. Yo le doy la 1500 y 2500. Cuanto más lija vos le des, menos pulis. Tenés que recordar eso. Y esta, sí. Esta salió 300 pesos uruguayos. Muy barata. Y ya pulió bastante. Esto serán tres autos, ponele. Sí. Y lo bueno es que después vos humedeces el bonete con un poquito de agua y el aspersor. Y sigue generando corte y utilidad. Entonces, esto, impecable. Y el que uso yo para dar el brillo es, ya les muestro. El que uso yo para dar brillo es este, de esta marca. Y ese número, el 205, anda muy bien, anda. Y la verdad, la verdad, nada que criticar. Y menos por el precio. Este me salió, ya podemos ver que son casi cuatro litros. Un galón, dice ahí. Y la verdad, este me salió, creo que mil, mil y algo, 1800, creo que me salió. Hace como dos años. Y como lo tengo bien guardado y eso, no se dan cuenta, mirá la mugre que tiene. Porque yo no lo uso directamente de acá. Yo lo pongo en este tarrito, que es para ver eso. Lo compré en el supermercado. Y viene muy bien. Porque yo le pongo acá, mirá. Ahí se ve a penitas que dice 205. Dice que es este. Pongo ahí y anda impecable. Bueno, estas cositas vienen muy bien para los pulimentos. Siempre recuerden ponerle el nombre. Si no, es al santo botón. Porque no van a saber ni cuáles que están aplicando. Y bueno, yo después voy a terminar la pieza. Y después no, ahora voy a terminar la pieza para ustedes. Va a ser después. Y bueno, si tienen alguna duda sobre pulimentos y sobre el proceso de pulido del auto, en este caso fue lijado y pulido. Dejenlo en los comentarios. Si les gusta el video, háganmelo saber dejando su dedito arriba. Y si les gusta el contenido del canal, que me ayudan un montón. Suscríbanse. Que eso me ayuda un montón realmente. Ya somos 81. 81, 81, no sé cómo se dice. Y bueno, si les gusta, si no les gusta el contenido y también el formato de los videos. Yo los grabo así porque estoy grabando ahora. Corto, hago algo, sigo grabando. Y es un poco complicado, pero tampoco tanto. Tengo acá a mi amigo que me ayuda a veces. El tripod. Le rompí una patita, pobre. Y bueno, muchas gracias por ver el video y espero que estén bien. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. No olvides suscribirte y activar la campanita que me ayuda un montón. Los invito a comentar, compartir y dejar su like para así de esa forma crecer la comunidad y conversar con ustedes en los comentarios.